Yo les traigo hoy día también una entrevista muy interesante. Vamos a conocer una marca que quiere traer lo mejor de nuestro país para exponerlo al mundo. Vamos a conversar el día de hoy con Andrés Astete, él es fundador también de Somos Punga. Así que le damos fuerte el aplauso. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bienvenido. Gracias. Vamos a partir enseguida. ¿Qué es Punga? ¿Qué es Somos Punga? Bueno, Punga, como su palabra lo dice, muy ochentera, lo relacionamos siempre, no solo en Chile, hasta en Sudamérica, con el tema del ladrón, de alguna forma. Y se me ocurre, junto con un amigo, en un inicio, con Gonzalo, de crear una marca y revivir el barrio chileno. Y se me ocurrió colocarle Punga para esta versión de hacer este nuevo chileno, que es el que reconoce el barrio, el que valora la sopa y pilla, el completo, como de volver a lo nuestro, de alguna forma. Así es, conversamos detrás de cámara también, y conversamos, por ejemplo, ¿qué es lo que reconoce el extranjero del chileno? ¿Para ti qué es lo que más reconoce hasta ahora? Para mí lo que reconoce más un extranjero, es que es difícil la pregunta, creo yo, porque de qué habla uno como chileno, en qué sentido, qué nos podríamos reconocer. Para mí la sopa y pilla es lo clásico que el extranjero debería reconocer. No sé si el extranjero lo reconocerá más, yo creo que el costanero en ese sentido pasa a ser como... Yo creo que, claro, de hecho uno va a un aeropuerto a cualquier lado, no, el fisco chileno. Claro. Eso lo reconocen, pero en todo el mundo. Yo que me tocó viajar este verano, lo primero que dicen, no, el fisco chileno. Ah, ok, ok, pero no salimos de más allá. Y somos, inclusive somos más allá, somos más que eso. Como lo que te decía, somos la sopa y pilla, somos el completo. Es lo que comentaba fuera de cámara igual, de que uno va a México y habla de los tacos, y tú en tu cabeza te imaginas el taco y listo. Los tacos, las rancheras, por ejemplo, uno reconoce fácilmente eso. Incluso puede reconocer hasta mona aferte como también parte de la cultura mexicana, más que la chilena. Tal cual. Entonces, si Punga lo que trata es reconocer lo propio, como la sopa y pilla, el completo, porque también son cosas propias, valga la redundancia. O sea, el completo es un invento chileno, que nace en el portal Fernández Concha. La gente no sabe mucho esa historia, pero ahí está, es propia, es nuestra. Y generalmente no lo abrazamos mucho y tiramos a ser, creo yo, un poquito más gringos que los gringos finalmente. Entonces, en modas, en nombres. Entonces, por eso la idea de estar con Punga y hacer esta marca es revivir el barrio, valorar lo propio. ¿Y cómo podemos transformarlo, todo esto que reconocemos como chileno, en Punga? ¿Qué es lo que hace Punga para reconocerlo? Ah, mira, en ese sentido nosotros hacemos poleras con diseños que básicamente emulan el barrio. Por ejemplo, tengo poleras que tienen sopa y pilla, completo, los murales de cielo abierto de San Miguel, de los prisioneros. Y en este último minuto tenemos esta polera que es emulando un boleto de micro. A ver, nos vamos a levantar. Sí, claro, claro, de hecho lo iba a hacer. Ahí está, ahí está. Mira, como un boleto de micro también muy clásico en nuestro país, en los años 70, 80, hasta el 90, en los 2000 también ahí estaba. Pero mira, con la tecnología también se dejó. Sí, y aparte que el boleto también nos rememora. De hecho, este último modelo nos rememora también eso de pasarse el dinero para pagarle al chofer, después se le volvía, no pasaba nada. Oye, sí, yo igual, yo me acuerdo de eso, que antes se podía dejar la plata y volvía hasta con el vuelto completo y el boleto. Sí, y el boleto, claro. Entonces, bueno, ahí la idea, nuestro último diseño fue inspirado en aquello. De hecho, dice la frase, tío me lleva por 100. Oye, un clásico de los estudiantes también. Tal cual, y aparte que decís como, me alcanzará después para el helado arriba, ¿cachai? Y todo ese concepto es llevarlo a capo. Como bien decías, somos de barrio, tío me lleva por 100, aparte que tiene como si estuviese el boleto cortado, tal cual. Entonces tiene también todas estas formas como los laureles, la micro, que era muy clásico. O sea, recuerda que antes los boletos inclusive tenían como raspe. Exacto. Oye, buenísimo, ¿no? Y hoy en día también hay gente que los colecciona. Y qué mejor también de tenerlos en una polera. Sí. Aparte de los boletos, me dijiste, completos, por ejemplo, sopaipillas también tenemos. Sí, tenemos polera. De hecho, en el Instagram... A ver, pasemos a revisar, recuerden seguir. Somos Punga, a donde va a poder encontrar todas estas poleritas de distintos diseños también de nuestro país. Hay en distintas tallas, distintos tipos de polera en sí. Podemos encontrar, a ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos... Cuéntame, por ejemplo. Mira, por ejemplo, aparte de Punga y aparte de hacer polera, nosotros como Punga hacemos contenido. Por ejemplo, ahí está el clip del reel del completo. Arriba se ve un... Tenemos Spotify también con música chilena. ¿Y qué música le recomiendas ahí? A ver... ¿A qué, perdón? En esa playlist, ¿qué puede ser? Tenemos desde Miran Hernández hasta Los Haces Falsos, pasando por Tiro de Gracia, por la Legua York, Nicole, la pose latina. Ah, perfecto. O sea, la idea de Punga también es que todos los contenidos que nosotros hacemos son con música chilena. No es con música ni el TikTok del momento. Tiene que ver con aquello. Y también reviviendo conceptos. Ahí está luego el boleto. Hay una cápsula también que hicimos sobre el circo chileno, también que hay arriba. Perfecto. Ahí están los lanzamientos de los nuevos modelos de micro. Y más abajo están las poleras de sopa y pilla, de todas las cosas que nos gustan a nosotros. La gracia también, las poleras son de algodón orgánico, son 100% algodón en ese sentido. Entonces, se hace con serigrafía en un taller en Pudahuel Sur. Entonces, frente a eso también, todo se hace en el barrio, ¿cachai? Perfecto. Todo se hace en el barrio. Oye, increíble. Bueno, yo te contaba un poquito de que viajé al extranjero y sabes qué, muy bien acertaste con Miriam Hernández en Colocala en la Playlist. Estaba pensando en nuestro programa musical. ¿Por qué? Porque Miriam Hernández representa a Chile en otros países. Sí. Y es increíble cómo suenan las radios extranjeras. Clásico, por ejemplo, Huele a Peligro. Y siguen sonando así, pero full, que son los chilenos que están presentes. Yo creo que una de las cosas importantes con Punga es que tenemos que saber querer lo nuestro. Y podemos pasar desde Miriam Hernández en lo musical hasta Los Ángeles Negros, por ejemplo, en México, que son recontra conocidos. Perfecto. En gustos todos podemos elegir que no. Pero son de acá y son nuestros. Entonces, como es súper importante valorarlo, darle el reconocimiento y decir como, oye, es excelente, es buena. En este caso estamos hablando de Miriam Hernández y es chilena. Exacto. Rescatar lo mejor de los chilenos acá, de lo nuestro, de lo propio, es lo que nos trae Somos Punga. Oye, chicos, bueno, lo podemos encontrar en Instagram, también en Spotify podemos encontrar la Playlist. Sí, que es colaborativa. Colaborativa. Ah, o sea, todos podemos ingresar y ponernos... Sí, la única regla es que sea música chilena. Perfecto. Nada más. Por eso, porque finalmente, o a las finales, como diría en el barrio, todos somos Punga. Perfecto. Todos tenemos algo de Punga, del reconocimiento del barrio, de nosotros, de cómo nos tratamos, de cómo somos con los vecinos. Tenemos Instagram, está el canal de YouTube y también tenemos cómo se llama y hacemos más contenidos, por ejemplo, por ejemplo, vamos a las ferias, tenemos un capítulo que se llama Cachivache, donde vamos a las ferias a ver qué es lo que encontramos, la historia de los vecinos, cómo venden. Entonces, el próximo mes se vienen podcasts, también que van a tratar temas que tienen relacionados la música, el deporte, la cultura. Entonces, la idea de Punga, aparte de vender poleras, es terminar siendo una plataforma de muchos contenidos. Trabajamos para aquello. Perfecto. Oye, y mira, entrando a la feria, uno, igual es bueno para ir a cachurear en la feria. Sí. Es bueno para cachurear. ¿Y qué se encuentra en el cachureo? A ver, hoy en día, yo he encontrado... A ver. A ver. A ver. Ropa, obviamente, se encuentra algunas reliquias. Sí. Se encuentran vinilos, por ejemplo, se encuentran tocadiscos, harto juguete también, reciclado. Pero, ¿qué es lo que encuentra también Punga? En este caso tú, Andrés, que has encontrado en la feria ahí. Aparte de todo lo que acabas de nombrar y muy barato, es también encontrar cómo funciona la feria en sí y la comunidad. ¿En qué sentido lo llevo? De los vecinos, cómo se comparten cosas. Oye, me compré esto. Hoy vecino, ¿le puede servir esto? Es súper importante como esa comunión que se va dando entre la misma feria. Aparte de los juguetes reciclados y darnos cuenta de cómo la... Mira, por ahí estamos viendo el capítulo, por ejemplo, la sopa y pilla, la comida, ¿cachai? Es como... Realmente es un gran panorama ir a la feria. Exacto. Es un gran panorama. Es un gran panorama. Es un gran panorama y es como... Que generalmente no lo tenemos muy asociado como a una... A algo como tan propio, ¿cachai? Exacto. Y claro, tenemos la sopa y pilla, tenemos los mariscales. Ahora en la feria tú encontráis... No estamos... Podemos hablar del gol, pero podemos hablar de cerveza que encontráis en la feria de venta, hasta mojito. O sea, como hay una variación de cosas que puedes encontrar, aparte de la ropa. Ok. Y obviamente también de que la gente puede encontrar lo que necesita bajo precio. Exacto. Que en realidad no es un beneficio, sino es como una necesidad que nos lleva de encontrar esto acá. Perfecto. Oye, ¿y dónde lo grabaste? Esto es la feria en La Pintana. Ah, perfecto. En La Pintana. ¿Sector más menos? ¿Recuerdas? Acceso Sur. ¿Ya? Entre el límite de La Pintana y La Pintana. Perfecto. Ah, buenísimo. Oí, pero yo debo reconocer las ferias de La Pintana, Puente Alta en sí, las que yo he visitado son pero gigantes, son kilómetros. Me pasa también con Renca, me pasa también con La Florida, que tienen unas ferias pero kilométricas. Sí. Y te encuentran de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Y lo más entretenido, como te digo, que es una fiesta. Yo para mí la feria es una fiesta igual y por eso lo retratamos también porque el conversar con la gente, como por ejemplo en este capítulo nos cuentan ellos que para la pandemia ayudaban a la gente que estaba encerrada en vez de tener Netflix que no tenía tantas lucas, se llevaba su DVD. Es una realidad que no vemos muy a menudo pero es nuestra. Perfecto. Oye, pero increíble todo el trabajo de reconocer lo nuestro, reconocer lo que estamos, también lo que vive nuestra sociedad chilena. Y, ojo, ¿cómo pasa también con los extranjeros? Tú mirás, Andrés, ¿cómo lo vive también nuestros amigos extranjeros a la cultura chilena? ¿Les gusta? ¿Cuál es tu visión? Lo que he visto y relacionado con Punga también y como es del barrio, o sea, los veo a ellos como dentro de nuestra cultura pero muy ensemismados, como dentro de su propio mundo. Creo que también pasa porque nosotros también tenemos que tener una ventana abierta de poder recibirlo, entonces como, pero en general súper bien la verdad. O sea, yo estoy recontra a favor de los migrantes y de este nuevo Chile que está creciendo. Imagínate que tenemos, teníamos un jugador como Boseyur que es haitiano, mapuche, probablemente vamos a tener muchos Boseyur también con descendencia así. O lo ves en países, no sé, Francia, por ejemplo, cuando salió, perdón, me escape del deporte, me voy al deporte. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! En el fútbol, por ejemplo, cuando salió campeón la selección francesa, toda su selección eran de descendientes que venían de Argelia, África, entonces, ahí está la integración. Y eso también lo ve uno en el barrio, muchísimo, muchísimo. Y aparte ve sus comidas, el mismo ejemplo de la feria. Uno ve la comida venezolana, los completos y todo, y es increíble. Es una fiesta, la verdad. Es una fiesta. Oye, pero buenísimo. Ahora, vamos a pasar también a todo esto que hemos hablado, también retratado en esta polera nuevamente. ¿Dónde también podemos encontrar a Punga para poder adquirir uno de estos productos? ¿Cómo lo hacemos? En este momento nosotros funcionamos solamente por redes sociales Instagram, que lo atiendo yo personalmente, su dueño, así que como pida, pida, no hay problema. Y tenemos poleras, hay cuadros también de risografía. Perfecto. Y vamos a ir sacando más productos más adelante, obviamente, como obviamente es una PyME y es una marca que está, de a poquito vamos dando paso, los modelos son exclusivos, son pocas unidades y eso también es bueno porque habla de una exclusividad que tiene la marca. Es exclusiva, no es cara, es de algodón orgánico, 100% algodón y serigrafía que dura mucho tiempo y que más aún se hace en un taller en Putahual Sur, le mando saludos a la Sandy. Oye, mucho gusto en Putahual Sur. ¿Qué sector del metro para que la gente se pueda ubicar? A ver. Eso es Laguna Sur. Laguna Sur. Oye, muchos cariños también a mi familia, también hay en Laguna Sur. Sí, aguante, Pudahual Sur. Pudahual Sur, dice la gente. Así es. Entonces se ocupa como el círculo virtuoso, como le gusta decir a mucha gente, el círculo virtuoso de como se retrata el barrio, se hacen las poleras en el barrio, las fotografías son en el barrio, son detrás de un murallón de ladrillo princesa, en un tendedero que es muy típico de nuestros patios. Entonces, como Punga, no van a ver fotos ni en las tarrias, ni en el centro, porque creemos que el verdadero barrio está fuera de la circunvalación de Américo de Espuccio y es lindo también, es muy lindo y hay que saber apreciarlo. Oye, buenísimo, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Punga, recuerden, sigalos, ahí en Somos Punga, en YouTube también está como Punga Studios, vaya a seguirlo, vaya a conocer también la historia del barrio y también a lo mejor alguna propuesta y encontrar también todos estos productos lo puede hacer también en el Instagram. Andrés, te queremos agradecer por estar con nosotros, muchas gracias y sigue con todo retratando ese barrio que todavía sigue oculto a lo mejor, vamos a darle visibilidad a los barrios también de nuestro país. No, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el espacio y gracias y nada, nos vemos cuando tenga novedades estaré por acá, así que... Te esperamos. Muchísimas gracias. Te esperamos, pues. Oye, fuerte el aplauso, Somos Punga aquí en La Previa. ¡Vivancito! Oiga, qué buena... Qué buena... Me gustó, me encantó eso que le decía a Nicolás ahora, sí, estas instancias de revivir los barrios, Nachín, yo sé que hay muchos que conocen, por ejemplo, el persa del Teniente Cruz allá en Pudahuel, también nuestro persa Bío Bío, hay muchas ferias libres, también estuve ahí en los cachureos, nosotros cuando... qué es lo que más le gusta al chileno cuando va a la feria, o por ejemplo, lo que me pasaba a mí. Cachurear a mí. Cuando iba con mi abuelo, me decía, ya, vamos, pero ¿sabes dónde iba a mí? A los cachureos, Nacho. Ahí es donde nosotros comprábamos los, no sé, los cacharritos, quizá, algún juguete que te faltaba. Ahí está la magia. Ahí está la magia. Ahí sí. Las ferias libres y los persas chileno, mi querido Nacho, y ahí a nuestro amigo también y a los amigos de Punga. Así que me gustó, me encantó, de verdad que me sentí muy identificado. Eso es, me gustó demasiado. A mí también me gustó mucho. Ahora sí, después, muchas gracias Andrés, muchas, muchas gracias. Y nosotros seguimos con la mejor música, ya vamos a jugar un ratito más. Ivancito, ¿con qué nos vamos? Vamos a la comuna de San Bernardo, porque ahí está nuestra amiga Anita María Berríos, que nos pide a Noche de Brujas, junto a Jordan. Esto es Dos Hombres y Un Destino. Y luego nos vamos a ir a la Perla del Norte, donde se encuentra nuestra amiga Gisela y Antonella de Antofagasta, que nos pide este temita. Marisola, aquí, en La Previa, no se cambien.